Mi video está grabando, y chicos, este video se llama Flor Cera Verano. Ahora vamos a ver con el video. Y mira mi libro. ¿Me quieren presentar? ¿Ya lo vieron? Y amigos, miren esto. Miren, ¿me quieren presentar? Y amigos, ¿saben qué? Este video se llama Flor Cera Verano. Y chicos, mi abuela, estoy grabando un video. Y este video se llama Flor Cera Verano. Pero abuela, estoy grabando un video. Este video se llama Flor Cera Verano. ¿De acuerdo, chicos? ¿De acuerdo? Abuela, ¿dónde está mi sapito? ¿A dónde? Y también, amigos, me estoy poniendo mi... ¿Ven? Miren adentro. Miren mi plata. Y amigos, acuérdense. Este se llama el video de Flor Cera Verano de Vega Casa. Acuérdense. Y también, amigos, espera. Espero que me ponga otro sapito. Y amigos, acuérdense. Este video se llama Cera Flor Cera Verano de Feria... De familia, de familia, de familia, de familia, de familia, de verano, de vacaciones. Amigos, miren, te voy a matar los dos. Acuérdense. Este video de Flor Cera Verano Azul. Ahí compro boleto. Y graban video re fácil. Ah, mira. Ah, ya. Lo ven al cielo Y amigos Recuerden Este se llama el video Suena, verano, azul Familia, Peppa Porque ha sido el video Y amigos Ahora le veo otra vez